En este vídeo os he preparado una selección de los 5 acertijos matemáticos que más me gustan de todos los que conozco. Encontraréis acertijos de cálculo, de razonamiento y de observación. Así que, ¡dentro acertijos! Antes de contaros los 5 acertijos, quiero dejar clara una cuestión importante. Es muy habitual que cuando menciono el concepto acertijo matemático, la gente se imagine acertijos en los que hay que hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Esto ocurre porque es muy habitual confundir los conceptos de cálculo y de matemáticas. Sumar, restar, multiplicar y dividir es hacer cálculos. En cambio, las matemáticas son mucho más que esto. Las matemáticas implican razonar, usar la lógica deductiva, resolver problemas y muchas cosas más. Es decir, que el cálculo es sólo una pequeñísima parte de las matemáticas. Así que es posible que en alguno de los acertijos que os voy a proponer tengáis que utilizar el cálculo, pero sobre todo lo que vais a tener que utilizar es vuestro razonamiento y vuestra deducción. Y a veces, un poquito de pensamiento creativo. Vamos a empezar con uno sencillo de plantear y de solucionar. Dada la frase, la mitad de 2 más 2 es igual a 3, ¿cómo podemos conseguir que, sin cambiar nada en ella, sea cierta? Aviso, este acertijo no tiene nada que ver con la cantidad de letras de los nombres de los números ni nada parecido. Cuando menciona el 2, se refiere al número entero 2 y lo mismo con el 3. Como os comentaba, en este acertijo no hay ningún truco. Lo único que hay que hacer es leerlo de la forma correcta. Lo habitual es que la frase la mitad de 2 más 2 es igual a 3 se entienda compuesta por dos elementos, la mitad de 2 más 2 y es igual a 3. Así estamos diciendo que 2, que es la mitad de 2 más 2, es igual a 3, lo cual obviamente es incorrecto. Pero si buscamos tres elementos en la frase en lugar de 2, veremos que se puede entender de otra forma. Esos tres elementos son la mitad de 2 más 2 y es igual a 3. Así, la mitad de 2, que es 1 más 2, sí suma 3. En este acertijo vais a tener que sacar a relucir toda vuestra lógica deductiva al mismo tiempo que utilizáis el cálculo matemático. Un encuestador llama al timbre de una casa en la que vive un matemático. Cuando el hombre le abre la puerta, el encuestador se presenta, le explica el motivo de su visita y le pregunta cuántos hijos tiene. El matemático responde que tiene 3. El encuestador le pregunta qué edades tienen. El matemático entonces le responde con lo siguiente. El producto de las edades de mis 3 hijos es 36 y la suma de sus edades es igual al número de esta casa. Entonces el encuestador le da las gracias y se marcha. Sin embargo, a los pocos segundos da media vuelta y timbra de nuevo. Cuando el matemático le abre, el encuestador le pregunta, se le ha olvidado darme un dato, ¿verdad? Entonces el matemático cae en la cuenta y le responde, tiene usted razón, mi hijo mayor es rubio. Entonces el encuestador se marcha con las edades de los hijos descubiertas. La pregunta es obvia, ¿cuál es la edad de cada uno de los hijos del matemático? Aclaración, las edades de cada hijo es necesario expresarlas en números enteros. Los números decimales no se utilizan en este acertijo de ninguna forma. Otra aclaración más, aunque el encuestador sabía el número de la casa, vosotros tenéis que descubrir las edades de los 3 hijos sin conocer este dato. Y sí, se puede. Este acertijo parece imposible de resolver, pero no lo es si tenemos en cuenta que la cantidad de productos procedentes de 3 números multiplicados entre sí y que den como resultado 36 es 8. En concreto nos encontramos con estas 8 posibilidades. El orden en que pongáis los factores obviamente no altera las edades de los 3 hijos. Una vez que el encuestador descubre estas 8 posibilidades, se marcha. Dado que conoce el número de la casa, sabe que puede descubrir las edades de los hijos a través de la suma que dé como resultado el número de la casa. Sin embargo, se ve obligado a dar media vuelta. ¿Por qué? Si utilizamos la lógica deductiva, razonaremos que el motivo es porque hay dos sumas que dan el mismo resultado. Si os fijáis, son estas dos, lo que además quiere decir que el número de la casa es el 13. Dicho de otra forma, si la suma de las edades de los 3 hijos diese como resultado un número que no se repite, el encuestador no se habría visto en la necesidad de dar media vuelta y preguntarle un dato más al matemático. Ese dato es que el hijo mayor es rubio, lo que quiere decir que la edad del mayor no se repite. Como en el caso del 1, 6, 6 habría dos hijos mayores y no uno solo, la respuesta por eliminación debe ser la de 2, 2, 9. Estas son las edades de los 3 hijos del matemático. Va ahora uno de pensamiento secuencial. Tenemos dos jarras. En la primera caben 5 litros de agua, y en la segunda caben 3 litros de agua. Son de forma irregular y ninguna de ellas tiene medidor de volumen, por lo que solo es posible medir de forma exacta el volumen correspondiente a cada una. Esto quiere decir que con la jarra de 5 litros solo podremos medir 5 litros, nunca uno, ni dos, ni tres, ni tres y medio, ni cuatro. Y con la jarra de 3 litros, pues exactamente lo mismo. La pregunta es, ¿cómo podemos medir exactamente 4 litros de agua utilizando estas dos jarras? Para resolver este acertijo, como os comentaba, hay que utilizar el pensamiento secuencial. Es decir, hay que crear una serie de pasos que se encadenan cada uno con el siguiente. Estos pasos son... 1. Llenamos por completo la jarra de 3 litros. 2. Vaciamos el contenido de la jarra de 3 litros en la jarra de 5 litros. 3. Llenamos de nuevo por completo la jarra de 3 litros. 4. Vaciamos de nuevo el contenido de la jarra de 3 litros en la jarra de 5 litros, pero esta vez deteniéndonos justo antes de que la jarra de 5 litros empiece a rebosar. En ese momento tendremos 5 litros en la jarra de 5 litros y 1 litro en la jarra de 3 litros. 5. Ahora vaciamos por completo la jarra de 5 litros. 6. Vaciamos en la jarra de 5 litros el litro que hay en la de 3. 7. Llenamos de nuevo por completo la jarra de 3 litros. 8. Vaciamos el contenido de la jarra de 3 litros en la jarra de 5 litros, que ya tenía un litro dentro. Y 3 litros más 1 litro son 4 litros. Antes de pasar al siguiente acertijo os diré que hay otra forma diferente de medir 4 litros exactos con menos pasos. ¿Sois capaces de encontrarla? Este acertijo puede parecer una paradoja, pero en realidad se trata de un error de razonamiento. A ver si lo descubrís. 3 amigos van a comer a un restaurante. Cuando terminan piden la cuenta y ven que son 25 euros exactos. Deciden pagar a partes iguales y cada uno paga con un billete de 10 euros, lo que suma un total de 30 euros. El camarero les da la vuelta con 5 monedas de 1 euro cada una. Cada uno de los 3 amigos coge una moneda cada uno y deciden dejar las dos restantes como propina. Entonces, si cada uno pagó 10 euros y ahora cada uno ha recuperado 1 euro, en total cada uno ha pagado 9 euros, ¿no? Y si cada uno ha pagado 9 euros y son 3 personas, 9 euros por 3 personas iguala 27 euros en total, más los 2 euros que han dejado como propina suman un total de 29 euros. ¿Ha desaparecido 1 euro? La pregunta es, ¿cuál es el error de razonamiento que se comete en este planteamiento? La clave para resolver este acertijo está en darnos cuenta de que no es posible pagar a partes iguales 25 euros entre 3 personas sin utilizar decimales, es decir, monedas de céntimos. En concreto, 8,33 periódico, de modo que ni siquiera así se podría repartir equitativamente de forma exacta. Sería diferente si la comida hubiese costado 24 euros, que sí es divisible entre 3. Pagan 10 euros cada uno, total 30 euros. El camarero les devuelve 6 euros. Entonces pueden quedarse cada uno con 2 euros y no dejarle propina al camarero o quedarse cada uno con 1 euro y dejar los otros 3 euros de propina. Y para terminar, un acertijo de tren es más divertido que los que aparecían en los libros de matemáticas del colegio. Un tren sale de Madrid con destino a Barcelona a las 8 en punto. A las 9 en punto, otro tren sale de Barcelona con destino a Madrid. El recorrido de los dos trenes es exactamente el mismo. Suponiendo que el tren que ha salido desde Barcelona va al doble de la velocidad que el tren que ha salido desde Madrid, ¿cuál de los dos estará más cerca de Madrid cuando se crucen? ¿Os parece aburrido como los de los libros de mates? Cuando descubráis la respuesta, creedme que no será así. Como os decía, este acertijo es más divertido que los típicos de los libros de matemáticas. ¿Por qué? Porque cuando lo planteas y ves a un montón de gente intentando hacer números, cuentas, multiplicaciones y ecuaciones, te ríes por dentro pensando que cuando dos trenes se cruzan, están a la misma distancia de cualquier punto, porque eso es precisamente lo que implica cruzarse. Lo sé, soy mala persona. Espero que hayáis disfrutado con estos acertijos. Si queréis que haga otro vídeo con más acertijos matemáticos de este estilo, dadle al like. Cuando este vídeo alcance los 1000 likes, haré otro vídeo con más de estos acertijos. ¡Nos vemos en los vídeos! Por cierto, si queréis recibir un aviso en vuestro email cada vez que publique un vídeo nuevo, no os olvidéis de suscribiros y de hacer clic en el icono de la campana, ya que si no configuráis la suscripción activando las opciones que da la campana, no recibiréis ningún aviso. Si la campana os aparece con dos rayitas a los lados, como podéis ver aquí, eso significará que ya tenéis las notificaciones activadas.